¿Qué es la situación de la corrupción? Estamos en la misma disposición de encontrar una solución a esto, respaldarlo a él en esta situación, porque a fin de cuentas la ciudadanía está resultando afectada y lógicamente mediante los causas correspondientes. En el caso de nosotros, que era la otra pregunta que me hacías, sí tenemos un centro de control y confianza interno, tanto en el Instituto de Migración como en la Secretaría de Gobernación, que ya tiene conocimiento de esta situación. Adicionalmente, entendemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene abierta una carpeta de investigación, lo mismo que la PGR. Y en ese punto también, bueno, pues nosotros estamos respaldando al diputado, que nos señalen quiénes son las personas que incurrieron en esta situación que él menciona, y que, bueno, acudiendo a la denuncia que tiene que levantarse ante la autoridad correspondiente, nosotros proceder en consecuencia. Sí dejo claro el hecho de que tanto el Instituto como la Secretaría, en este caso, nosotros apoyamos este tipo de denuncias, apoyamos este tipo de quejas, porque nos beneficia. Y lo que se trata es eso, de trabajar con él. Y la tercera pregunta que me hacías, no, no se puede quitar el punto de revisión migratoria, no es posible hacerlo, porque el punto de revisión migratoria tiene una función. Y en este caso, la queja que ha presentado, las denuncias que están presentando el diputado Alejandro Segovia, Alejandro Segovia y los líderes o las personas afectadas, es sobre una persona o un agente federal. ¡Gracias!